Ha sido pospuesta por falta de quórum el 1 de octubre, cuando los legisladores de oposición reventaron la sesión. Esta noche se discute nuevamente en la Cámara de Diputados el dictamen para eliminar 109 fideicomisos. Desde temprano, familiares de desaparecidos, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y artistas, clausuraron simbólicamente el acceso al salón de sesiones con pancartas, con mensajes que decían fideicomisos SOS, si a la razón o a la obediencia, por ejemplo. Ellos llevaron una carta, más de 70 mil firmas que entregaron al coordinador Mario Delgado para exigir que no extingan los fideicomisos. Tuvieron una reunión, una reunión con él. Sin las familias, no. Sin la ciencia, no. Sin la cultura, no. Sin serianismo, no. Sin defensores de derechos humanos, no. Hemos traído una carta que evidentemente se opone a la cancelación de los fideicomisos con más de 73 mil firmas. Ahorita no he checado, probablemente ya estamos llegando a 74 mil firmas. Pásenle a mi oficina. Muchas gracias. Muchas gracias. Véganse. Todo el sector científico está en contra de que desaparezcan los fideicomisos de MIA y nos van a detener todos estos proyectos. ¿Por qué? Porque quieran la lana y quieran el control. Eso no puede ser. Es una irresponsabilidad mayúscula. ¿Cómo en medio de la pandemia dejan a México sin ciencia? Me parece verdaderamente descabellado. Y debería darles vergüenza plantear un dictamen como ese. Lo que tendrían que estar haciendo es aprovechar la oportunidad y auditar todos los fideicomisos y hacer caso de lo que nos prometieron después del Parlamento abierto. Porque nada más nos sostuvieron dando a tole con el dedo. Bueno, pues ha habido de todo. Fernando Damián, gritos, empujones, toma de tribuna. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la noche, Fer? ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Este saludo con gusto desde el recinto parlamentario de San Lázaro. Pues se veía venir y finalmente la discusión sobre la extinción de los fideicomisos públicos. Pues llegó a los empujones, a los gritos, a los galoneos y hasta los golpes entre los diputados del bloque opositor, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y por el otro lado los del grupo parlamentario de Morena. En este momento el pleno se encuentra en receso después precisamente de esta sacapela provocada por una toma de tribuna de la oposición en protesta por un trámite que se le dio a una reserva presentada por el grupo parlamentario de Morena y que permitiría disponer a la Secretaría de Hacienda también de los fondos de salud para el bienestar alrededor de 97 mil millones de pesos y darles un destino pues que entre otras cosas sería también para atender la pandemia de COVID-19. Este dictamen de la desaparición de 109 fideicomisos se aprobó en lo general alrededor de las 2 de la tarde y posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados entró a la discusión en lo particular de ni más ni menos azucenar 398 reservas. Todo el articulado de este dictamen fue reservado por los grupos parlamentarios y por ello pues la discusión se ha prolongado y en este momento pues como te comentaba hay un receso después de los hechos que si tú gustas vamos a ver la sacapela que ocurrió hace unos momentos aquí en el pleno de San Lázaro. Ese es el nivel de la oposición, por eso están en la lona, por eso están moralmente derrotados. El diputado Riggs es el payaso de siempre, el payaso de siempre. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Corten! 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 Los guerreros están enfrentando a golpes aquí en esta tribuna de la Cámara de Diputados los diputados con un ente en el taxismo. La oposición se base de la tribuna de esta Cámara de Diputados. Bueno Fer, pues así esta noche la tribuna sigue tomada. La tribuna sigue tomada, Azucena. Los coordinadores parlamentarios pues están fuera del salón de sesiones tratando de llegar a un acuerdo. Vamos a ver si lo logran en los próximos minutos. Ya lo veremos Fer, gracias. Buenas noches. Hasta pronto, muy buena noche. Gracias, señor diputados. Mientras en comisiones del Senado se rechazó la propuesta de la consulta de la oposición que pretendía preguntar a los ciudadanos si están o no de acuerdo con que se otorgue un ingreso básico universal a quienes perdieron su empleo durante la pandemia, bajo el argumento de que no se puede consultar el gasto. La que sí se aprobó en comisiones fue la solicitud de consulta del presidente.